La reflexión de hoy se encuentra en Mateo 6.8 No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La oración no es otra cosa que conversar con Dios. ¿Sobre qué? ¿Sobre todo? ¿De qué conversan los amigos? De cosas irrelevantes algunas veces, solo para pasar tiempo con el amigo. ¿Es Jesús para ti el mejor amigo? Entonces ábrele tu corazón. Pasa tiempo con él a solas. Sepárate de las multitudes y en tu habitación exprésele a tu mejor amigo todo lo que estás sintiendo. Tus tristezas, dolores, alegrías, sueños y frustraciones. Al hacer eso no le estás informando de nada. Jesús ya sabe lo que te está sucediendo. Pero cuando tú se lo cuentas, algo extraordinario sucede dentro de ti. Al levantarte de tus rodillas, percibe las dificultades desde una perspectiva diferente. El temor, las dudas y la desconfianza desaparecen y te sientes con valor para enfrentar los embates de la vida. Hoy es un nuevo día. Ayer ya se fue. Pudo haber sido un ayer lleno de momentos tristes, pero ya ha pasado. Abre la ventana de tu corazón a los nuevos desafíos que la vida te presente. Nada está perdido cuando estás con Jesús, pero no salgas sin recordar el consejo del Maestro. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Que el Señor te bendiga.